Amores, hoy quítenle Chernitsky y su doc en radio de nuevo con ustedes, acompañándolos en su caminito. Amores, ¿saben qué he estado pensando? Que últimamente nos enfermamos mucho de gripa, de tos, de la pancita. Y ustedes creen que es porque el clima, no. Es lo que pensamos. ¿Quieren que se los demuestre? Cierren sus ojitos. Voy a pedirles que imaginen una canastita de limones. Cierren los ojitos, ya los vi. Una canastita en la que toman un limón, aspiran el aroma, tocan la textura y no muy lejos hay un cuchillito con el que lo parten a la mitad. Agréguenle salecita, chilito piquín, llévenlo a su boca, exprimanlo, abran sus ojitos. Les apuesto que se les hizo agua a la boca. Un solo pensamiento desata trillones de neurotransmisores que impactan el cuerpo. Hay que pensar lindo. Por lo menos hoy, ¿no? Y mañana también.